Bienvenidos a El Grillo Informativo. El día de hoy tenemos como invitado especial a Fernando Canales y queremos agradecer en nombre del Tecnológico de Anderrey su asistencia y vamos a hacer unas cuantas preguntas para que nos responda acerca de la libertad de expresión. Bueno, ¿qué es para usted la libertad de expresión? Híjole, es un concepto muy abstracto y muy difícil de definir. Yo diría que la libertad de expresión es el derecho que tenemos para decir casi todo lo que nos dé la gana, todo lo que sucede y casi todo lo que nos dé la gana en términos de análisis. Digo casi, y subrayo casi, porque nada hay absoluto en esta vida. Yo soy convencido de la libertad en todos los aspectos, no soy de la libertad de expresión, pero de bien un convencido de que para que tenga un sentido humano tiene que tener una restricción. ¿Cuál es esa restricción? Pues es mi lugar común, ¿no? Pero esa libertad termina donde empiezan las libertades de los demás. Entonces, sea muy cuidadoso con las cosas, si lo hablamos ya en el oficio, en los noticieros, en el oficio periodístico. No lesionar hongas, por ejemplo, no lastimar vidas privadas, meterse en vidas privadas, ser muy cauteloso ante situaciones humanas críticas. Ese ya es un criterio personal, pero en los noticieros prácticamente no hay una parroja. Nunca hemos metido una cámara en el bebé. Me pregunto qué tanto enriquece mi auditorio ver en la televisión o escuchar a una madre llorando porque llegó el cadáver de su hijo en esta alfumida. Me parece más valioso analizar el problema de la migración, buscar las soluciones, denunciar las injusticias. Que me tome una cámara donde está llorando una pobre mujer, a mí personalmente me parece una falta de respeto y por eso no lo hago. Entonces mi propia nota, la acoto yo solito, en esos ámbitos, son también muy cuidadosos de meterme en una vida privada a no ser que se vuelva pública. Y les pongo un ejemplo, si un funcionario tiene un amante al público, es un asunto de él, pero si usa dinero público para comprarle un coche al amante, entonces ya no es vida privada de este asunto público. Entonces, lo que me interesa es el desvío de recursos, no la moral personal que se cuente de con quién se acuesta, con quién se levanta. Un poco para poner en contexto la libertad de expresión. Si quieren, más adelante seguramente saldrá con las demás preguntas afinar un poco de sus acuerdos. Mira, realmente voy a decir, tengo la gran fortuna de trabajar con los ahorita y hasta ahorita no ha habido limitantes, o sea, nunca ha habido que los dueños me digan, oye, esto, nunca, nunca, nunca. Son hombres muy equilibrados. De hecho, te voy a poner un caso. Yo voté por al personal López Obrador, sin paso con la izquierda, y Patricio, uno de los dueños, estudió con Felipe Calderón. Entonces, en el 2006, me dijo, oye, tú eres López Obradorista, le dije, mira, no soy López Obradorista, pero se empatizó con la izquierda, creo que un país con tanto pobre debe tener un gobierno de izquierda, la izquierda funcionó, la Francia funcionó, ¿por qué mi hijo no va a funcionar? Y me dijo, muy bien, yo voy a votar por Felipe, es mi amigo y creo que es un proyecto que lo pasa, solo te pido en algo, no vuelvas obradorista en lo que sea. Y dije, no, no, por supuesto que pedí entrevistas con todos, y a la postre entrevisté, si no mal recuerdo, dos veces a Madrazo, dos veces a López Obrador y tres a Calderón. ¿Por qué tres a Calderón? Porque así se dio unas visitas de Calderón. Las tres veces me dio entrevista a López Obrador, nomás dos, porque no le daba tiempo, pero no fue cuestión mía en el 2002. Y entrevisté a Patricia Mercado y a Asa. Yo mi oficio lo veo francamente como un médico. Si tengo que llenar de las sanguinas a alguien, no me importa, no sé, mi amigo, mi enemigo, me cae bien, me cae mal, me cae mal, me cae mal, quiero tenerlo ahí. Entonces, si yo pudiera entrevistar a Dios, me entrevistaría, pero al diablo también. Eso, porque es claro, porque me apasiona tenerlos ahí. De hecho, ahorita aquí se escucharon, viene Andrés Manuel, quiero una entrevista con él. Pero si viene a las que se monta, o si viene a pequeñito, también quiero. Quiero ser capaz de que mi auditorio, los que confían en mí y mi audiencia, hacer bien mi trabajo para que tengan la información más importante, para que ellos puedan tomar decisiones. Entonces, me emociona igual, de verdad, en la adrenalina, tener sentado, al tener yo telefónica Andrés Manuel el viernes, que a Peña Nieto me tome, y no me lo voy a dar por el frío, te lo digo claramente, jamás. Pero la figura que es conmigo, la quiero tener. Eso, sin duda. Entonces, si así me manejo, la venta es que mis patrones no me ponen ninguna corta misa. Ha habido otras figuras que si me han puesto, ha habido pisarme los gallos y no me han dado. ¿Y de qué carecemos en nuestro país para ejercerla adecuadamente? Mira, creo que no hay una plena libertad de expresión, porque hay muchos, muchos intereses. Quizá haya mucha más libertad de expresión en estaciones de provincia que en los grandes medios. Si tú ves libertad de expresión en Televisa, yo les propondría una cosa. Graben a Joaquín López Dórican, cuando uno cierra en Televisa, luego graben a una y medio en radioforma. Es otra persona. Su espontaneidad, su crítica, es otra persona. Vean, mejor dicho, escuchen a Józabudovsky. Es un obciero, más o menos, es 70, de 1 a 3. El viejito es de izquierda. El hombre que fue, en este momento, un sistema perista, para callar, traté loco, para callar, pero no hables de izquierda. Y cuando se liberó esa vuelta, se volvió mucho más moderado. Entonces, creo que tenemos más libertad los medios de comunicación. Aunque, también es difícil, pues, porque hay mucho dinero en cuenta. Los gobiernos gastan mucho dinero. Lo que ha gastado Felipe Calderón, no sé. Es que empresa no le interesa que no a esos millones y millones y millones y millones de todo. Entonces, Felipe Calderón le habla al dueño de tele y le dice, Oye, este hombre, me entiende, me está pegando. El dueño le va a decir a los terceros, le va a decir al informador, le va a decir, oye, bájate, porque empiezan a ser lojado. Son intereses económicos muy fuertes. Te repito, aquí, Luis, patrón, están apoyando muy bien, apoyando con un caso de media cachorra, como no se da en el caso. ¿Cómo piensa usted que se puede mejorar el ejercicio de este derecho? Y de algo recomendable es que todos los medios tuvieramos un código de ética. Nosotros tenemos uno, cuando yo me cambié de estación de uno para el cáncer, publiqué un código de ética que nos implica a la empresa, a mí y a los reporteros, para que la gente se quede muy claro con qué cartas jugamos. Y creo que también, a medida que la gente esté mejor informada y sea más crítica, sabrá detectar dónde hay que chupos y dónde no. Si tú hicieras un balance en los noxeros de radio, ¿cómo recibieron a los candidatos el año pasado? ¿Te darías cuenta quién juega al público y quién no? ¿Quién se deja llevar con intereses y quién no? Creo que hay unos editores de I.T. también madurando en que es que finalmente, echar fuera los que, por dinero, por la mano, el dinero es solución, empiezan a sesgar a la fuerza. Yo creo que el mío es muy cierto que tiende a la izquierda, sí, porque así pensamos los que lo hacemos. Pero mis patrones son más bien conservadores, y lo entienden. Pero podemos convivir con esos puntos de gasto, porque esa es la pluralidad que hay en nuestro país. Ahora, que yo tenga una opinión más por dinero, no. Entonces, habría que detectar en qué lugares se están viendo el apoyo o las entrevistas por motivos económicos. Si tú ves, yo recibí parejito a López Avala y a Moreno Avali las veces que quisieron. No fue así, pero había dinero en juego. Entonces, que nosotros no reclamamos ese juego, que esta empresa no lo entró. Y a las pruebas, ¿no? Digo, finalmente aquí está. Pueden ver en nuestro sitio electoral el número de entrevistas que hicimos aquí. ¿Cuál es su opinión sobre el marco jurídico que regula la libertad de expresión, de manera específica, los medios de comunicación y la opinión pública? Mira, acaba de haber un cambio en Puebla muy discutido. Esto de que no sea delito penal, pero sí, sí, y te multe. Si tú difamas a alguien, Bueno, está bien, pero hay que aterrizarlo muy, muy bien. Hay que afinarlo ya muy, muy, muy bien. Es decir, que esto sea un castigo a la irresponsabilidad de expresión. Pero no una limitante a la libertad de expresión. Es decir, ¿qué sucedió con el caso de Lidia Cacho? Yo entrevisté a Lidia Cacho y Marín Sinó.